Marcelo Ebrard, perfilado como próximo canciller, anunció que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano no basará su política exterior en una relación bilateral. Leer Más, perfilan tres subsecretarías para SSP en gobierno de AML o Foto, Agencia Reforma Leer Más, lo deportan 11 veces y regresa a atacar. Consierra esposa al salir de la reunión con quien se perfila como futuro presidente del país, Ebrard indicó que hará diversas modificaciones en la forma de realizar política exterior, sin abundar en detalles, apuntó que de momento no anunciarán estos cambios, pero ya se trabaja en ellos. Va a cambiar mucho la política exterior del país, expuso ante medios, va a haber varios cambios, pero ya habrá motivo para contarles una vez que terminemos de hacerlo, Otro esfuerzo prioritario es que la política exterior en México no sea solo la política bilateral, agregó, aseveró que la Secretaría de Relaciones Exteriores a su cargo priorizará la defensa de los migrantes, Lo que tengo que ver es la protección de los mexicanos en Estados Unidos, como saben, la comunidad mexicana más importante fuera de nuestro país está en Estados Unidos, expuso, Ese será uno de los esfuerzos que pasarán a ser prioritarios, señaló, foto, Agencia Reforma Ebrard agregó que se están trazados los puentes para realizar una reunión con representantes de diversos países de Centroamérica, En la brevedad posible, expuso, ellos tendrán que hacer una parte importante, serán invitados, serán tomados en cuenta, nosotros vamos a respetar y a trabajar con quienes se han formado en el Servicio Exterior Mexicano que es, y ha sido siempre, un timbre de orgullo para México. En esta nota, México Canciller Marcelo Ebrard López Obrador Gobierno Mexicano Política Exterior Relación Bilateral